Tras una evaluación en las diferentes fincas, ya los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuantificaron las pérdidas generadas en el sector agro en Pérez Celedón. Este informe se concluyó el pasado viernes y se contabilizaron mil millones de colones en pérdidas. Nosotros ya el viernes terminamos ese proceso principalmente de hacer una evaluación de pérdidas a nivel de campo. Solo nos queda una parte que no hemos podido llegar pero por cuestión de acceso, que es el brujo. De Río Nuevo y El Llano, pero todo el cantón ya está completamente elaborado el informe. Nosotros determinamos que con las visitas que se hicieron que hay una muy buena afectación o bastante afectación principalmente en cultivos, principalmente en la parte pecuaria. Más o menos hay una pérdida por ahí de unos mil millones de colones. Las pérdidas fueron muchas. Tenemos como unos 440 millones de colones en pérdidas y como 550 millones en la parte pecuaria. Solo hay un proyecto en la piedra de Rivas de la parte acuícola, que ahí ese monto asciende a 324 millones de colones, que es un truchero que existe ahí y que está en la parte del río y fue sumamente afectado. Ahí se perdieron 288 mil truchas y eso es muy significativo para el productor. Y en la parte agrícola, principalmente café, fue muy afectado. En café tenemos una afectación de aproximadamente 185 millones de colones, principalmente en pérdida de grano por deslizamientos. Y otra actividad muy afectada fue caña de azúcar y la parte de frutas, principalmente papaya y guanabana. La afectación se dio principalmente a pequeños productores. En otras actividades, por ejemplo, tomate, la parte de invernaderos, la parte de hortalizas en general, chile dulce y picante, la parte de mora y como hablamos ahora la parte de papaya. Y en la parte de pecuario, principalmente en lo que son pasturas, la parte de cercas, la parte de galerones, abrevaderos, saladeros, infraestructura de la finca, como corrales, que también fueron afectados principalmente por deslizamiento y por pérdida de terreno, obviamente. Y en la parte de pasturas, pues fue afectado principalmente por arrastre del agua, que se salió de su cauce y afectó los potreros. También se registra problemas en... Para presentar todo lo que es la parte de pérdidas y lo que es los planes, los planes hacia la Comisión Nacional de Emergencia. Y esos planes, ¿qué conlleva? Pues nosotros necesitamos generar algunas alternativas para los productores, ideas productivas. Tenemos que involucrar más el sector, el IMAS, el INDER, para que podamos optar por algunas ideas productivas para lograr reactivar la economía de Pérez Celedón. Estos informes ya fueron entregados a la dirección regional del MAC, que tiene que presentar estos antes del 9 de diciembre, más el plan estratégico. En el MAC indicaron que las lluvias afectaron significativamente a la producción.